Para analizar el proyecto de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, hoy es nuestra invitada la ingeniera comercial Joyce Higgins de Ginata, presidenta de la Federación Interamericana Empresarial. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. A ver, un elemento que preocupa en este proyecto es el techo que se establece para el endeudamiento público. Veamos lo que dejó registrado ayer aquí en Contacto Directo el presidente de la Comisión Legislativa, Paco Velasco, al respecto. La relación deuda-producto interno bruto de algunos países de los más ricos de la Tierra. Austria, 64%. Bélgica, 95%. Italia, 106%. Estados Unidos, 53.1%. Y arribita, Inglaterra, 75%. ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo cierto es que actualmente estamos en el 21% según los datos del Banco Central. Esos países que se han mencionado son ricos, están en crisis. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, a mí la primera cosa que me sorprende es que, digamos, aquel dicho que dice, mal de mucho con suelo de tontos. Pero yo como ecuatoriano no me siento tonto. Por lo tanto, lo que debía haber hecho el asambleísta es precisamente haber hecho todo al contrario. Vamos a comparar con Chile, pues. ¿Y por qué nombro a Chile? Porque tiene el 17% más de la población que nosotros y tiene un endeudamiento del 6% sobre el Producto Interno Bruto. Por eso es que, obviamente, los chilenos están espectacularmente bien. Y luego, si analizamos también eso, y no quiero profundizar, en el Perú apenas el 25% sobre lo que produce. Pero, en realidad, que nos vengan a nosotros a nombrar aquellos países riquísimos que tienen en este momento algo que los está perjudicando, me parece absurdo. Estamos nosotros viviendo una etapa en la cual tratamos de justificar lo malo, ¿verdad? Y seguir insistiendo en hacerlo peor. Y, por lo tanto, hay cifras, por ejemplo, que son irrebatibles. Debido a esto, a este manejo correcto de Chile y al manejo incorrecto del Ecuador, tenemos nosotros que la calificación a nivel internacional de Chile es de doble a tres. Por lo tanto, hace poco, el mes de agosto, ellos pusieron a 1.500 millones de deuda en bonos que demoraron 10 minutos en el mercado y que se consiguió ese dinero a 3.98 de interés. Entonces, nosotros, en cambio, tenemos una calificación CAA3, es decir, una de las peores calificaciones. ¿Cuál es el resultado? Que no nos dan crédito. ¿Cuál es el resultado? O sea, solo China al 7%. Claro, al 7.5%. Entonces, mientras nosotros hacemos esto de ir a prestar dinero, Chile está concesionado. ¿Y eso qué significa? Que no es que se han entregado las cosas a la privatización. No, la concesión, te doy a que construyas limpiamente y después de 10 años recupero yo esto. A ver, pero vamos con esto del techo, porque actualmente aquí lo preocupante es que si estamos en el 21%, ¿por qué se pide más de doble? Y además con un agravante, que hay otro artículo del proyecto que saca, que excluye del techo a los CETES. O sea, los certificados de tesorería que emitiría el Ministerio de Finanzas, que sean menos de 360 días. Entonces, ¿a cuánto podría llegar realmente? Infinito. Pero el tema es esto, que si hemos tenido un país ordenado gracias a la dolarización, ¿por qué tenemos que despellejarlo? Inclusive, Alfredo, hay otra cosa peor, que en este caso el Ministro de Finanzas tiene la opción de coger la liquidez de los municipios. Es decir, que tiene falta de liquidez, le echa mano a la plata de los municipios. Aún más con esto, parquean todo lo que les da la gana, porque están centralizando la descentralización. Sí, pero aquí hay un asunto importante, tal vez para comprender mejor esto, veamos lo que dijo el propio Presidente de la República respecto a la situación fiscal y al dinero que se necesita. En los mayores de 70 años, que por obligación, con la nueva ley, tendrían que jubilarse, solo por estos 179 millones de dólares. Bueno, a todas estas personas se les va a pagar la plata en efectivo. Pero también se nos pueden acoger a la jubilación, esto es de 60 a 69 años, ¿verdad? Y esto sería de 50 a 60 años. Suponiendo que se nos jubile solo el 21% y que lo imputable sean 20 años, esto nos cuesta 381 millones más. En total, con estos supuestos conservadores, tendríamos que gastar casi 900 millones en jubilación. Si no hay facilidad de pago, ¿de dónde sacamos esto? Porque el propio Presidente lo dice, que por eso quieren pagar en bono. Pero por eso es que, digamos, hay una especie de atraco hacia la población tremenda. Aún más, hay algo que a mí me preocupa y es el famoso encaje bancario que dice, podrá. La palabra podrá es una cosa que es ambivalente porque, obviamente, detrás de la silla comienza el muñequeo. Yo pregunto si en el año 99 se congelaron los fondos que fueron 700 y pico de millones de dólares, 760 millones de dólares. En cierta forma, este manejo de se podrá y por detrás se deberá, ¿verdad? Vamos a estar hablando de 200 y pico de millones de dólares que se lo manejan dentro de un año. Esa plata no es de los banqueros, esa plata es de los depositantes. Y si mañana, esto porque el encaje ahora es el 2%, pero si mañana obligan a tener un encaje por decir del 10%, ¿de qué estamos hablando? Entonces, en realidad, usan la materia gris para tratar de ir al mundo al revés, cuando lo que nosotros necesitamos es impulsar las exportaciones e impulsar la parte privada. Bueno, pero ya nos estamos saliendo del tema. Estamos en lo del endeudamiento. Aquí hay un artículo muy importante que habla de que este endeudamiento puede ser en monedas nacionales extranjeras. ¿Qué lectura le da eso? Bueno, que no me sorprendería a mí que los famosos sucres, porque son unos genios para inventarse, digamos siglas, mañana los quieran a nosotros colocar en el mercado, porque definitivamente el Club del Alba, ¿verdad? Es un club que a nosotros no nos interesa en términos de exportaciones y de venta. Pero mañana, a dedo, dirán, ustedes van a exportar a tal y cual país, nos dan los famosos sucres, van al Banco Central, y cuando el pobre exportador dice, déme mis dólares, ah, no tenemos dólares, coja el papelito y váyase al mercado. Entonces se da una suerte, ya no de patacón, porque eso lo usaron los argentinos, pero nombrarán o los sucres nuevamente, o nombrarán el Rafaelito, o lo que sea, pero la situación no es esa, pues Rafael, te he bautizado como Rafael, pero la situación no es esa, la situación es que estamos viendo que lejos de hacer progresar el país, lo que quieren es meternos la mano en la dolarización, porque lo que están tratando es de llevarnos a un punto tal, en lo cual dirán, no, la verdad. Digamos que como no hay dólares, hay que emitir bonos, hay que emitirlos en moneda nacional o extranjera. Bueno, hoy se nos acabó el tiempo. Te agradezco, y hago el tema de que no nos dejemos meter la mano en el bolsillo, porque los dólares son los dólares. Gracias.